y acá tenemos con más detalle entonces la cuestión de la matriz ósea, podemos hablar que hay un componente orgánico de la matriz y un componente inorgánico, el componente orgánico es todo lo que está constituido por moléculas constituidas por carbono, es decir, todo lo que está constituido por proteínas, glúcidos, etc. Bueno, concretamente la matriz orgánica se vive en forme y amorfa, la más abundante en el hueso obviamente va a ser la matriz forme, que es aproximadamente el 90% de la matriz ósea está formada por colágeno tipo 1, después hay algunos otros tipos de colágeno que conforman toda la estructura forme de la matriz, y después un 10% o menos corresponde a la matriz amorfa que está constituida por proteoglucanos, es decir, una estructura de proteína completada con azúcares complejos y otras proteínas que son funcionales como las proteínas multiadesivas, los factores de crecimiento, las proteínas dependientes de vitamina K, etc. No nos queremos detener en cada proteína en particular, el concepto que les tiene que quedar es que el 90% de la matriz orgánica es colágeno y que hay otros componentes de la matriz, proteoglucanos y proteínas con funciones específicas. Acá vemos cómo se organiza una fibra de colágeno y esto que se va a acumular acá son estos cristales de dioxia patita que se unen al colágeno y lo van a mineralizar. Justamente estos cristales que ven acá son lo que constituyen lo que llamamos la matriz inorgánica, que está conformada por este compuesto. Son 10 átomos de calcio, 6 fosfatos y 2 hidroxilos. Esta estructura forma este cristal que es el que se acumula en el hueso y le da la rigidez y lo mineraliza. Continuemos.